¡Hey amigos! Allá en el set de televisión y usted que se encuentra en casita, me encuentro hoy en la calle Agustín Melgar, exactamente en la numeración 121. ¿Quieres saber por qué? Acompáñame a conocerlos. Bienvenidos a una emisión más del tour de 10TV. ¡Suscríbete al canal! Promocionar el talento local, el comercio local, ¿verdad? Ya se te extrañaba Lalo, ya llegando ahorita tuvimos una pequeña conversación, ¿verdad? Es bonito, es bonito después visitarte y estar trabajando en televisión. Ahí te esperamos cuando quieras en 10TV, si quieres no. Bueno, después, no te creas, cuéntame de tu trabajo, de tu trabajo, ¿qué es ahora lo que estamos haciendo? La nueva tendencia en moda para las chicas, para las niñas también. Mira Lalo, por ahí como estuvieron dándose cuenta, estuvimos haciéndole a tu compañera Ale por ahí lo que está de moda hoy en día, que es el gelish. Que por ahí también hubo una que no se supo ni qué onda, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a las uñas postizas o esculturales. Pero la tendencia de hoy es el gelish, por aquello de que hay muchas mujeres a las que no les gusta la uña más larga, no quieren que se les dañe tanto su uña natural. Y eso es, este, prácticamente es como la uña pintada, pero una pintura más permanente. Este, dura yo creo que de mes y medio a dos meses, también dependiendo del cuidado que se le dé a las uñas, ¿verdad? Pero esa es la tendencia de hoy en día y se pueden aplicar, como pues podemos ver, se pueden aplicar los efectos de moda, que es el efecto espejo, unicornio, holograma y piedrería también. Bien, este, por ahí ya le prometimos a Ale y aquí a Lalo, que está pendiente de una aplicación de uñas esculturales para que puedan darse cuenta del trabajo que tengo yo aquí en mi casa, Lalo. Obvio, mire, sí, oye, yo no sé de esas aplicaciones, de los materiales, del gelish, pero en verdad hay personas, usted lo puede apreciar en su cámara, que se ponen estas uñas. Oye, yo batallaría hasta para ir al baño. Mira, Lalo, este tipo de uñas son uñas de pasarela o uñas artísticas, pero como tal, pues al estudiar tú para hacer uñas esculturales o acrílicas, tienes que aprender a hacerlas porque no puedes saber el día que te marque un diseñador, ¿sabes qué? Voy a tener una pasarela, necesito uñas exóticas y pues tienes que darte a la tarea de elaborárselas, ¿verdad? Ese tipo de uñas son muy, muy padres. Déjame, te la muestro. Esta, por ahí me han dicho, ¿y cómo las hacen? Esta lleva una preparación, tienes que hacerla con un popote. De hecho, este tipo de uñas, Lalo, las estamos elaborando en nuestro curso de uñas esculturales que tenemos aquí en Tag Beauty. Este, elaboramos 11 formas de uñas diferentes, 11 formas y tenemos los efectos más actuales que lamentablemente no en todas las escuelas te dan todo lo que implica referente a uñas o efectos o a decoraciones. Y aquí empezamos con lo que es el curso de decoración. Mírala, Lalo, déjame, te paso estas. De aquí tenemos. Empezamos. Ahorita las vemos en pantalla, ve, a ver, para guacharla. Empezamos con la decoración que es, normalmente les pido los materiales, plastilina, palillos, uña, uña postiza y se quedan como que, ah, luego te aviso porque creen que vamos a trabajar en uñas de plastilina, ¿verdad? Y pues no, no es así. Este, en realidad este es el comienzo nada más para aprender a hacer, este, los diseños, la decoración, porque luego llegas por unas uñas bien padres, ¿no? Te las hacen hermosas, pero les pides que te pongan una mini mouse y te dejan a Fiona, entonces, híjale. Caramba. Tienes que empezar desde un principio, ¿no? Por hacer este, desde la decoración y ya una vez que manejes a la perfección la decoración, entonces ya empiezas con la elaboración de uñas. Está bien chida la plática, Daisy, de verdad, yo me pasaría platicando contigo de belleza, de todo para esas hermosas mujeres que tenemos en Encarnación, pero como Daisy Trancoso, como Touch Beauty, ¿qué nos ofreces? ¿Dónde estás ubicado? ¿Tu dirección? ¿Teléfonos? ¿Y qué más ofrece al público aparte de uñas? Así es, Lalo, estamos ubicados en Agustín Melgar 121, planta baja, aquí arribita de las cuatro esquinas, y tenemos desde corte de cabello, peinado, maquillaje, que es lo más básico, hasta uñas esculturales, tenemos también pedicure facial, depilación, y ahorita estamos también con la modalidad de pedicure spa, que también no es muy mencionado, pues, o no es que lo hagan en muchos lugares. El pedicure spa es también parte de relajación y también viene incluida aromaterapia, que son inciensos y aceites relajantes. Este, esto lo aplicamos en el facial y en el pedicure. Entonces, pues, los cursos también, Lalo, es lo que tenemos más, este, ahora sí que más sobresaliente. Ahorita estamos por comenzar el 29 de octubre, otro curso. Y, este, pues, más que nada, este es un curso, van a recibir su diploma, este, de una servidora, es un curso prácticamente, pues, didáctico nada más. Es para enseñar a que ustedes hagan las uñas esculturales, este, de una manera profesional. Y, pues, dándole los últimos efectos también por ahí a las, las que hayan estudiado uñas y quieran, este, mejorar un poquito sus técnicas, pues, con gusto estamos aquí, Lalo. Este, no sé, tú eres el que me quiere pedirles algo a cambio, o yo soy la que te lo ofrezco, o como a Berto de Iberto de Iberto. Yo quiero que le des al público en general, ¿qué te parece a las personas que nos está viendo, a una damita, que nos des unas uñas esculturales? Sí, Lalo, claro que sí, este, pues, agradeciendo a ustedes que nos tomen en cuenta para, para los comercios locales, y en agradecimiento, y también para que toda la gente se, se anime y nos conozca nuestro trabajo. Pues, pues, ¿cómo ves, Lalo? Sí, te regalamos a, a ti y a tus seguidoras, este, una aplicación de uñas esculturales, del diseño y la forma que ellas quieran, y los efectos que ellas quieran. Bueno, así es, mi Day, si usted esté al pendiente allá en su casita, atención, damitas, ama de hogar, esté en al pendiente, la primera persona que llame a los teléfonos de mi tierra bendita, hoy sábado, se va a llevar esta promoción impactante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por recibirme en Time Beauty, y también en tan grata compañía. Muchas gracias a ti, Lalo, y, pues, estamos para servirles también por ahí a, a tus compañeros, a ti, los cortes de cabello, este, cuando, cuando se les ofrezca un maquillaje artístico para día de muertos, no sé, lo que necesiten, con gusto aquí, aquí estamos. Para que se comuniquen, Lalo, a, a los teléfonos, aquí aparece 475-109-0382, con su servidora para apartarles, este, su, su cita, y dejarlos guapísimos y con sus uñas. Espectaculares, muchísimas gracias, Daisy, atención, damitas, recuerden, comunícate a mi tierra bendita y pide tus uñas con Daisy, es solamente una persona en el estudio. ¡Suscríbete al canal!